¿Cómo poder evolucionar a jirafarin? Requisitos, antes que nada necesitamos un jirafarin que aprenda el poder o su movimiento láser doble podemos ir a recordar movimientos y se lo volvemos a poner este movimiento lo puede aprender a partir del nivel 30 o antes del 40 si no mal recuerdo yo lo atrapé ya a este nivel así que lo único que tenemos que hacer es subir un solo nivel ya que aprende este movimiento para este caso le voy a dar caramelos S para que pueda subir el nivel 60 con un solo nivel no necesitas subir a un nivel más alto o más bajo con que tenga el ataque ya puede evolucionar como ven jirafarin que está evolucionando y esta es la manera en la que puede evolucionar este Pokémon que todo el mundo lo queremos queremos una evolución para este Pokémon y aquí nos ven, nos dice que jirafarin ha evolucionado a jirafara y aquí está, es tipo normal psíquico queda igual que el otro como ven, lo registramos en la Pokédex así que es todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video